Teorías conspirativas y leyendas urbanas de Colombia. Parte 4 El caso Posadita. Un crimen contado dos veces, es una versión del escalofriante asesinato que le hacen a una empleada del edificio Fabricato en el año 1968 en la ciudad de Medellín. El asesinato de Ana Agudelo, ascensorista del edificio, es un acto que no le cabe en la cabeza a una persona que sea sensata y cuerda. Ella llegó al edificio a buscar el uniforme y nunca salió. Ellos se conocieron cuando ella entró a trabajar allá, porque él trabajaba también en el mismo edificio, haciendo el aseo y reemplazando al celador cuando le tocaba descanso al celador de la noche y los fines de semana. Empezaron una relación de trabajo, amigos de trabajo únicamente. Y ella una vez le dijo que fuera a ver si le podía limpiar los vidrios de la casa. Fue y lo limpió una sola vez. Ya de ahí, él se enojó cuando ella, siendo muy extrovertida, dijo que se iba a casar. Y ya él nunca más volvió, nunca, ya cambió totalmente con ella. El monstruo de los Andes Un asesino serial, que de alguna vez confirmarse su prontuario, sería uno de los individuos con más asesinatos registrados por la misma causa. Tras una infancia marcada por violencia, el trabajo de prostitución de su madre y distintos abusos sexuales a manos de hombres, decidió vivir en la calle como ladrón, y tras pagar cana y matar a un preso que abusaba sexualmente de él, procedió a tomar venganza de la sociedad empezando por la región de Ayacucho, en Perú, asesinando aproximadamente a 100 niñas indígenas, y tras casi ser asesinado por la comunidad indígena pero ser rescatado por una misionera, procedería a las mismas atrocidades en Ambato, Ecuador, hasta que fue extraditado tras pagar cárcel y haría lo mismo por la zona del Espinal, Tolima, donde reside su madre. No fue judicializado por la justicia colombiana tras dictarse su estado de demencia, y desde 1998, su paradero es desconocido, aunque se presume que sigue cometiendo crímenes esporádicos en poblaciones tolimenses. El monstruo de los Andes sigue vivo y está en libertad sin ningún antecedente puesto que ya pagó cárcel y no importó las más de 300 niñas que mató y violó tanto en Ecuador como en Colombia, pues pagó cárcel y salió antes por buena conducta, la última aparición fue en el año 2000 en el Espinal para pedirle sus cosas a su mamá. Grupos satánicos en Medellín obligan a comer empanadas de carne humana a las personas por sus ritos. El asombro los devoró a todos. El día que Juan Zuluaga les relató aterrado a los funcionarios de la Casa de Justicia del barrio Villa del Socorro, un sector popular del nororiente de Medellín, que sus hijos fueron obligados a comer carne humana empezó a escribirse una historia terrible. Zuluaga reclamaba la custodia de dos niñas, de 5 y 12 años, y de un niño de 10. El hombre afirmó que su esposa, con la que llevaba 16 años de casado, no era apta para tener a los menores porque, desde hacía dos años, tenía una relación con otro hombre, añade el funcionario. Pero lo que a continuación relató el preocupado padre dejó a muchos pegados de sus sillas. Según el señor, el compañero de su mujer mantuvo a dos de los niños en una finca, donde realizaban ritos extraños con cadáveres recién enterrados y consumían carne humana, asegura. Era tal la incredulidad del comisario, la psicóloga y los fiscales de la Casa de Justicia, que la madre de los menores fue citada al día siguiente. Un día, relató Durango, los jóvenes fueron hasta un cementerio cercano y robaron un cadáver. Lo llevaron a la finca y en la noche hicieron oraciones y rezos en torno del cuerpo. Los niños presenciaron el rito. Una semana después, uno de los muchachos de la misión les preguntó cómo se sentían con la comida. Ella, los niños y otra mujer que tenían en el sitio no tenían reparos y expresaron que les parecía buena. Entonces, el muchacho les comentó, ahora viene lo mejor. Acto seguido, les enseñó una gran olla en la que preparaban los alimentos y del fondo levantó la cabeza del cadáver que habían sacado del cementerio. Según ellos, sabía a Marrano. En el mismo reporte a esta noticia encontré lo siguiente. En otra de las casas de justicia cercanas a la capital, uno de los fiscales recibió una denuncia penal por violencia intrafamiliar que le causó curiosidad. Era la de una mujer que había agredido a su esposo. En el dictamen de medicina legal se leía, Me pegó, porque no le gustó lo que le toqué. El hombre que recibió los golpes fue citado y al ser interrogado sobre lo que le había tocado a su mujer, éste respondió, Es que soy músico. El extra cierre de emisión de RCN del 2008 El cierre de RCN ocurrió sólo tres veces en el 2008, la primera fue en el mes de agosto y los otros dos fueron a finales de noviembre, era que no iba al himno nacional sino directo a la pantalla negra durante cuatro o seis minutos, luego de eso, aparecía el locutor que en ese entonces era Bernardo Buque, sentado en un fondo blanco y leyendo una hoja con poemas algo violentos y absurdos, la cosa es que lo hacía con mucho rencor y desprecio, como si fuera amenaza para el televidente y al acabar, volvía a la pantalla negra por otros dos o cinco minutos. Ya para el final el himno nacional. Garabito es protegido por el gobierno. Exacto, está protegido por unas especies de ONG, hace tiempo en un programa radial donde tratan de temas paranormales llamó un guardia del INPEC que prestaba sus servicios en la cárcel de Valleupar, lugar donde tienen recluido a Garabito, y contaba que era el más protegido y digámoslo así el más consentido, gozaba de beneficios, comida, llamadas, etc., en fin, contaba que más de un recluso lo había intentado matar pero como gozaba del beneficio de teléfono, Garabito llamaba inmediatamente a la ONG para comentar el intento de homicidio y que era cuestión de minutos que actuaban para salvaguardar la vida de Garabito. En el estacionamiento privado de la Alejandría se asesinan personas que roban en los locales entre otros actos criminales. No tengo ni idea de si esto es real pero es medio conocido el tema en la ciudad. Y también en el último piso cuentan que hay cuartos fríos donde guardan los cuerpos de esos que han matado y los dejan por partes. Una vez fichado por los duros de allá, ya no sale vivo. Confirmo, un conocido que trabajó ahí en un local de celulares pudo ver cómo torturaban y metían en bolsas de plástico a gente que robaba o tenía algo que ver con la delincuencia. Después eran sacados y recogidos por la basura. Después de ver eso, entregó el local y no volvió a trabajar más ahí. Carlos Leder tenía una estatua de John Lennon de oro. El caso es que esa vuelta se la robaron y nadie sabe dónde está. Hay que también pasaba por la carrera 19, Armenia Kindio, tirando dólares por la ventana. También dicen que él puso la estación de bomberos en Salento y una avioneta. Eso no da miedo, pero es curioso, mi abuelo administra buena parte de todos esos terrenos ahora convertidos en la finca Jersey Lake, en la vereda El Congal. Todavía hay tres cajas fuertes aún sin destapar. El 24 de diciembre de 1822, sucede la Navidad Negra donde Simón Bolívar mandó a masacrar a toda la gente de Pasto. Tanto niños como ancianos y las calles se tiñeron de rojo por más de 400 civiles muertos. Esta es la explicación que se le da. Se dice que debido a su oposición independentista Bolívar usó tácticas terroristas para diezmar la lealtad del pueblo pastuso a la corona española. De Bolívar escuche según mi familia que es de Boyacá, que a muchacho que no se uniera al ejército de este le mochaban ambas manos, Bolívar además era un depredador sexual dicen que murió de tuberculosis, pero a lo que de verdad se iba a Europa era para tratarse de una sífilis que lo tenía super mal por eso se murió a medio camino en Santa Marta, también lo que he escuchado es que un caudillo realista de origen mestizo llamado Agualongo en Nariño, le dio las derrotas más humillantes a este, Bolívar no podía con este, es por eso que la masacre de pasto se dio en Navidad cuando supuestamente ambos mandos acordaron una tregua, también es que en Ecuador y Perú odian a Bolívar de hecho el único país que lo admira es Venezuela y medianamente Colombia. Bolívar no fue ningún libertador ni ningún héroe, él quería conquistar toda Latinoamérica como lo hizo Bonaparte en Europa, pero por ser veneco no lo logró. La Operación Orión ¿En qué consistió la Operación Orión? Una limpieza social que hizo Álvaro Uribe Vélez en los años 2000, donde desapareció a muchas personas que eran criminales, sin embargo eso se prestó para hacer fosas comunes de gente inocente, se realizó en la Comuna 13 de Medellín. Su principal motivación era la de despojar a los grupos armados y de narcotráfico que dominaban la zona, sin embargo de dicha operación se han encontrado testimonios de personas que cuentan que sin importar quienes eran, criminales, inocentes o pobres, a todos los asesinaron a quemaropa. Y si, de hecho entre Belencito Corazón y el 20 de Julio, un poco más arriba, se encuentra la fosa común donde fueron a parar las víctimas de dicha operación. Hasta el día de hoy hay restos que están sin identificar. Caso de Santiago, es el bebé de la foto que subió el man de la publicación, refiriéndose al post de TCP. Era un bebé muy chiquito, de 10 meses si mal no recuerdo, en Chía. Lo reportaron desaparecido y se estaban haciendo las búsquedas. Después apareció en un costal muerto. Lo mató su papá porque estaba con otra vieja, la cual se encargó del secuestro, y ya no quería responder por el niño y ni estar en la relación con su mamá. La película PVC 1 fue una historia real y la mujer murió. Una película sobre un atentado de las FARC con un collar bomba hecho con PVC, fue una mujer que le pusieron un collar bomba en el cuello creo que a cambio de dinero. Fue noticia nacional, el gran día de quitárselo llegó, al aire libre, un experto intentó quitárselo pero el collar explotó, decapitó a la señora y el experto también murió. En algún lado leí que había familiares de la señora entre los involucrados de ese crimen, le echaron la culpa a las FARC por la época pero resultó que incluso los colombianos que no participan de la guerra pueden llegar a ser así de crueles. Llegamos, ya saben cómo es el maní, ya saben cómo es la vuelta acá. ¡Quieta! 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 ¡Calla! Venimos a que nos den un billete. Aquí no hay plata. ¡Si quieren, me voy! ¡No sacan, marica! ¿Usted no me va a decir que no me haré el billete? ¡Cállese! 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 Se fueron. Que la gente antiexplosivos manda a decir que nos espera el otro lado de la hoja Tomás en quince minutos. ¡Ay! ¡Mire! Espéreme aquí, doña Ocelia. Ya vuelvo. No se me vaya a mover. ¡No se me vaya! Dios, ¿por qué permitiste que me pasara esto a mí? Yo nunca le he hecho daño a nadie. No, no, no. Yo nunca le he hecho daño a nadie. ¡No, no, a nadie! ¡Yo no tengo segundos para nadie! ¡Esos desgraciados se tragaron todos mis segundos! ¡Se los tragaron todos! ¡Yo no tengo segundos! ¡Tranquila! ¡No tengo segundos para nadie! ¡Tranquila! La primera esposa del expresidente Julio César Turbay era su sobrina y tuvo cuatro hijos con ella, verdadero, además dicen que él era homosexual y fue descubierto con un soldado del batallón de la guardia presidencial y cuando se aburrió de la esposa y se quería divorciar de ella, ahí sí, alegó la anulación del matrimonio por tener un vínculo de sangre, la casaron de 16 años y es la misma señora que hace la marcha de la solidaridad por Colombia. Y la susodicha es la señora madre de Diana Turbay, la periodista secuestrada por los extraditables y asesinada en su rescate por el fuego cruzado, se dice que la bala que la mató fue del ejército. Hay un parque que está encima de un cementerio y es totalmente serio, el parque de Barranca Bermeja que fue construido sobre un cementerio. Parque de la vida. Resulta que en Barranca Bermeja hace ya un tiempo que existía un cementerio medio abandonado por el cual tenían que pasar vehículos y cosas del estilo, pero era muy común que se estrellaran y pasaran ese tipo de eventos desafortunados en el lugar. El parque se construyó en honor a las víctimas de la violencia, es una historia de varios asesinatos de políticos que no encuentro bien el contexto pero igual se supone que es en memoria a ellos. Cuando se construyó el parque era común que en las fotos que se tomaban allí salieran sombras o presencias extrañas. Vivo cerca del parque actualmente y se supone que el parque ha sido remodelado varias veces pero este se deteriora muy rápido. Barranca Bermeja no existe, desconfirmo. Una de las peores humillaciones que vivió el ejército inglés fue en Colombia, exactamente Cartagena de Indias. En resumen, Blas de Lezo, tuerto, sin un brazo y sin una pierna, casi sordo, dirigió de manera genial la defensa naval de Cartagena, ante la armada británica 186 barcos ingleses, 23.000 soldados y más de 3.000 cañones fueron incapaces de tomar la ciudad amurallada ante un ejército compuesto de 6 barcos y poco más de 3.000 soldados españoles. Después de la batalla, Blas de Lezo le dijo a Vernon, para venir a Cartagena es necesario que el rey de Inglaterra construya otra escuadra mayor, porque ésta solo ha quedado para llevar carbón de Irlanda a Londres. En el 98 aeropuerto El Dorado una mujer fue detenida por supuesto secuestro a un bebé de 1 a 2 años a prox, al revisar al bebé se dieron cuenta de que éste estaba muerto y le habían sacado sus intestinos para traficar droga, en un documental llamado Drogas, un camino sin regreso se puede ver como le hacen una autopsia al bebé. Gabriel García Márquez tenía contactos con gente del gobierno y pudo enterarse de lo que pasó con los cadáveres de la masacre de las bananeras, pero como corría el riesgo de que le hicieran algo, decidió plasmarlo como suceso en su libro 100 años de soledad, es por esto y otros secretos que prefirió irse del país. Muchos autores costeños de la época supieron los verdaderos hechos ocurridos en esa época, por lo que grandes editoriales que impidieron que tuvieron un nombre más conocido, también se fue del país porque lo amenazaron por ver el asesinato de Gaitan y saber que el asesino no fue Roa, también hay teorías que indican que él se encontró con el Che el día del Bogotazo y que Gaitan se iba a reunir con Fidel después de almorzar, pero pues no pudo. Pablo Escobar, en realidad, fue Carlos Leder, supuestamente le ofreció a Belisario Betancur pagar la deuda externa a cambio de perdonarle sus crímenes y legalizar la cocaína. Nadie ha desmentido esa historia. La película Holocausto Caníbal Conocida por ser de las películas más polémicas y crudas de la historia por la forma en que se aborfa la trama y haber matado a animales reales en cámara, fue grabada en la parte colombiana del Amazonas y en efecto, durante las grabaciones de dicha película muchos animales sufrieron torturas y fueron realmente asesinados en cámara, por lo que las nacientes organizaciones que protegen los derechos de los animales pidieron la censura y se comenzó a regular el uso de animales y la aclaración de ningún animal sufrió daños o maltrato durante la grabación de esta película e incluso, varios de los actores se negaban a realizar estas escenas con los animales a lo que el director los amenzaba con que tenían un contrato y debían cumplirlo, en el rodaje mataron varios monos y los filmaron, cuando encontraron una tortuga el director quería matarla frente a las cámaras pero el creu colombiano se le rebotó y le dijeron que si hacía eso le dejaban votada la película. El edificio de la Contraloría fue construido de arriba para abajo. Este edificio, considerado un hito de la arquitectura en Colombia, fue levantado entre 1973 y 1974 y su construcción fue liderada por el arquitecto Hernando Vargas Rubiano y el ingeniero Guillermo González Zuleta. La idea de construir este edificio de arriba hacia abajo surgió porque el lote era muy estrecho y al instalar las columnas, éstas se convertirían en una barrera para los parqueaderos y para los mismos espacios de las oficinas. La inspiración inicial, se cree, vino del arquitecto alemán Fritz Raffeiner, quien tenía un libro en el que proyectaba la construcción de un edificio con sistema nuclear descendente. La familia negoció a Juliana Samboni Esta teoría es algo oscura y a la vez sin sentido, porque un hombre quería violar a una niña de bajos recursos siendo el clase alta. Además la forma en como la secuestro da a indicar que no se la llevó por casualidad sino que todo ya estaba orquestado, la familia pidió por el secuestro y además recibió alguna indemnización aún que digan que no, fue tanto la cantidad que pagó los Noguera que su familia liquidó todos sus bienes, si no hubieran pagado nada, porque están en bancarrota. ¿Por qué la familia después de lo sucedido no le pelió a la justicia como en otros casos? ¿Qué opinan? Tamales de carne humana En Soacha por allá por los años 2000 había una tamalería muy popular por el sabor de sus tamales, eran exquisitos, pero en el sector empezaron a desaparecer los habitantes de calle, luego de una investigación se supo que la dueña de la tamalería les ofrecía comida, los hacía pasar a su casa y luego los mataba para así poder meter sus partes a la nevera y posteriormente hacer sus tan famosos y deliciosos tamales. El suceso quedó apodado como tamales de carne de gamín. Posdata Si le preguntan a algún habitante antiguo de Gosa, León XIII, la despensa, la amistad orquintanares sobre el suceso dirá que es algo completamente verídico. Sacroacurianos En medio de la manigua del departamento de Santander hay una comunidad que invoca platillos voladores y le ofrece su porvenir a un mesías que ha llegado de los cielos a la tierra. Su nombre es Jaqueline Zeus Induceus y es el fundador de un culto, en realidad esta religión tiene vínculos con estafadores y guerrilleros o páracos. Somos, no solo sus amigos, somos sus hermanos, sus padres, sus familiares, las puertas de este templo, Vegetal Sacroacuarius, cualquier lugar donde mi ser se encuentre, están abiertas. Es posible que si se portan bien, con Dios, consigo mismos, con su familia, con sus amistades, con los, solo, hasta las puertas de los soles, les abro. El verdadero nombre de Álvaro Uribe es Sartana Nazarasi y es judío. Siempre ha tenido financiación indirecta de la Mossad y el sionismo israelí para llevar a cabo sus planes tanto en Colombia como en la región. A futuro, quieren balcanizar la región de la Orinoquia colombiana barra venezolana por medio de una guerra y hacer un estado independiente entre los dos países para controlar las mayores reservas de petróleo del mundo actualmente existentes en esa zona. Fuente. Exfuncionario incógnito del DAS. Es curioso que por aquí en Casanare, siempre se ve propaganda de Casanare bendice a Israel, Tengo entendido que la meta en realidad es tener control sobre los grandes acuíferos de Suramérica, que son en Paraguay, Argentina y en la selva amazónica, porque en muchos países de Europa, como en Estados Unidos, tienen muchos problemas por el agua potable. Es verdad, de por si ellos ya tienen un plan para apropiarse de los acuíferos más hacia Argentina y Chile, busca sobre el plan Andinia, hay varios documentales sobre eso. Algo de cierto tiene de que el Amazonas se lo quieren repartir entre las potencias, es muy común ver como europeos y gringos se meten en la selva sin que nadie se dé cuenta y nadie sabe para qué, de hecho es para ir colonizando igual que como hicieron en Texas a los mexicanos, es por eso que Francia y Estados Unidos amenazaron a Brasil con sanciones y explotaba el Amazonas no peculo quieran cuidar sino para ellos adueñarse del Amazonas, vivía allá y tú ves como extranjeros se la pasan llegando y es directo a meterse en la selva. La disputa siempre entre las entidades de salud mental y física en Colombia y las comunidades indígenas siempre han sido por los niños. Mi mamá en un trabajo que estuvo haciendo en la Guajira me contó que a niñas de hasta 9 años ya eran vendidas a adultos de 45 años para arriba, las convertían en sus esposas a temprana edad y las embarazaban antes de los 15, la polémica es porque las prácticas indígenas no son bien vistas ante la ley y la ley de protección del menor, sin embargo, es peor problema la persona que intente cambiar la cultura indígena, ya que es algo que viene de mucho tiempo atrás, y básicamente somos nosotros los que los colonizamos. Ya mucho se ha hablado de la leyenda de que en el teatro Faenza se grabó cine Snoop, así que vengo a complementarles más o con la experiencia que tuve dentro de él. Yo soy egresado precisamente de la central e hice mi tesis sobre el teatro. Durante la investigación siempre estuvo muy presente esos relatos, tuvimos varias charlas con personas que vivieron esa época decadente, finales de los 70s cuando era un cine porno, y jamás pudieron confirmar eso. Lo que hay son varios falsos documentales como el de shock que avivan mucho más el relato. Pero además, estuvimos con las arquitectas restauradoras y fue muy curioso porque nos dejaron todo muy abierto la cuestión de que cuando lo restauraron encontraron esos cuartos falsos llenos de sangre. No pudieron confirmar nada, pero tampoco desmentirlo. Ya cuando estuvimos, porque fue un proyecto de grado conjunto con otras dos personas, dentro del teatro fue durante casi dos semanas de grabación y pues sí les puedo confirmar que existe un ambiente sumamente pesado. La central nos dio el acceso únicamente a nosotros, por lo que durante dos semanas estuvimos totalmente solos. Jamás pasó algo muy fuera de lugar, pero, como decía arriba, la energía era algo muy extraño. Siempre era frío, pero es que era que afuera estuviese todo el calor a tope y entrábamos y era todo muy frío, se sentía que en cualquier momento aparecería algo o se escucharía algo, pero no pasaba. Lo único cercano, además de lo del ambiente, fue que en la restauración se dejaron, pusieron baños y camerinos subterráneos detrás del escenario y pues de ahí hacia más abajo está el sótano, una vez estábamos grabando un ambiente sonoro, por lo que todo debe estar en silencio y la persona que hacía sonido notó que los niveles estaban altísimos, precisamente el micrófono apuntaba hacia el sótano, por lo que lo notamos muy raro y sobre todo porque la cara de él cambió cuando se notaba que había algo ahí. Mi pana y yo estábamos sin audífonos por lo que no escuchábamos nada, pero mi otro pana, el de sonido, nos pasó los audífonos y realmente era sumamente extraño, algo como un pitido, pero muy denso y grave, lo peor era que se escuchaba no con un patrón, sino que se sentía de distintas formas, no sé cómo explicar. Fuera de eso, a mí no me volvió a pasar nada, a ellos sí y fue estando en una parte restaurada que son otros baños, pero éstos tocaba subirlos por una escalera, los baños tienen un sensor de luz, por lo que sólo se prenden si hay movimiento y pues ellos estaban en un ejercicio de también grabar ambiente, por lo que estaban quietos y de la nada ese sensor se prendió, de la misma manera que con el sonido, no existía un patrón que uno dijera que esa luz estaba dañada. Se prendieron en varios sensores alrededor de ellos y pues quedaron recabados de resto, puedo asegurar que es el teatro más precioso de Bogotá, quizá del país. Por dentro y fuera es una cosa imponente. El vídeo está oculto, por ende lo encontrarán sólo con el link de acceso que por supuesto verán en la descripción junto a los demás. Existe una antigua historia que nos habla de los llamados tiempos del ruido de Bogotá. Al parecer una noche un extraño sonido que duró entre 15 y 30 minutos aterrorizó a toda la población. Además una extraña niebla hizo que decenas de personas perdiesen el sentido, marcando lo que llamaron los tiempos del ruido. Es el nombre que recibió el fenómeno ocurrido a las 22 del 9 de marzo de 1687 en la entonces villa de Santa Fe de Bogotá y sus alrededores. Hace mucho leí en una publicación de un grupo de estos que decía que el cubrimiento que le hicieron a la niña Omaira en la tragedia de Armero, fue simplemente una cortina de humo para tapar como el ejército y policía saqueaban lo poco que quedaba del pueblo y violaban mujeres, no sé si eso sea verídico, cuando ocurrió la tragedia de Armero, la propia policía no sólo se robaba las ayudas que llegaban, también organizaban saqueos masivos a las viviendas y mataban y desaparecían a quienes los descubrían. De eso hay vídeos en Youtube con testimonios de los sobrevivientes. Recuerdo el relato de la señora que se cercenó la pierna la cual dijo que uno de un grupo de rescate le robó las joyas y trató de ahogarla ahí. Y una señora de apellido Lezama, o algo así, es sobreviviente y activista por la memoria del pueblo y ella cuenta que su casa no fue destruida pero que la policía la desvanejó. El valle sin sombras se llama el documental. Amigos, tumbaron el grupo en el cual se encontraban los archivos y comentarios, por ende subí los pdf a Mediafire, dejaré el link de estos y del grupo de respaldo de televisión colombiana posteo. Para los que se preguntan por qué uso locuendo, no tengo un buen micrófono por ahora, cuando consiga trabajo y ahorre el dinero es lo primero que compraré. Recuerden que para cualquier duda o sugerencia, tienen la caja de comentarios. Gracias por el apoyo que me han dado y hasta luego.